Y ayer pues rompió fuente, la ingresaron, menos mal que la vajilla no la rompió, nada más fue la fuente Y entonces a las 3 y 10 de la mañana de hoy, pues pudo parir, el niño está bien, un niño de casi 7 libras Tuvimos la pastora y yo en la tarde allá a verla, y ella está como siempre de buen ánimo Y gracias al Señor por la obra que Dios ha hecho, fue un parto rápido Y sigamos orando para que pronto le dé de alta y pronto pueda estar acá con nosotros nuevamente Con uno más, ¿verdad? Gloria al Señor Quiero decirle que se parece un poco al arte, ¿sí? Se sabe que es medio chico, así que, Gloria al Señor Pero está muy lindo el niño, Gloria al Señor Bien, en esta noche hermanos queremos entregarle a nuestros hermanos que nos visitan para que ellos desarrollen su programa Voy a llamar al reverendo Enrique González, que él venga y tenga el tiempo, que deseen Muchas gracias, Gloria al Señor Que Dios nos bendiga hermanos Que es placer para nosotros estar acá, para juntos alabar y bendecir el nombre del Señor Bueno, ¿venezolano? Bueno, ¿venezolano? Salvador Dain ¿Mexicano? ¿Dominicano? ¿Una? ¿Cubano? Entonces usted como en casa Estamos como en casa, porque la mayoría parece que es de acá Es de aquí, pero de allá de Cuba Gloria al Señor ¿Sabe? Cuba sigue igual Pero los cristianos no seguimos igual Los cristianos creo que cada día Dios nos va fortaleciendo más Y por eso hay algo que brota de la boca de los que cantan Y ese brotar es un nuevo aleluya ¿Por qué? Porque de la boca de los niños y de los que maman El Señor fundó la fortaleza Y hasta nuestros niños cantan un nuevo aleluya Y eso van a comenzar a cantar nuestros jóvenes en esta ocasión Les vamos a invitar Que si usted puede hacerlo Aplausos juntos con nosotros Y en torno a un nuevo aleluya Y en torno a una nueva canción ¿Lo quiere hacer? Quiere empiece a nosotros Y juntos aplaudir al Rey de Reyes Y en donar una nueva canción En donar un nuevo aleluya para el Rey Amén Y en torno a un nuevo aleluya Y en torno a un nuevo aleluya México Yo llamo un nuevo aleluya Goku Y en torno a un nuevo aleluya Y en el futuro Brock Solo en torno a un nuevo aleluya Y en torno a un nuevo aleluya Desarganse Con mi vida Mi pastor Canta esta canción Para un buen parado Que cumpla un canto a un nuevo canto Amén Perdona un nuevo canto Esto es siempre, es siempre, aleluya Todo el ritmo y cada herida Todos canten un nuevo, aleluya ¡Aleluya! ¡Alzad los últimos, alzad! ¡Alzad los últimos, alzad! ¡Que su amor nos pueda alcanzar! ¡Alzad los últimos, alzad! Cantas no, canta esta canción Ahora todos vamos a repetir el propio lío, vamos a decir así Oh, 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 yeah, yeah, yeah Hasta hoy tu voz Y cantas la canción Y hasta hoy tu voz De una canción Y decirle Si se lo Te lo amo 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 Si se lo Te lo amo Te lo amo Cristo de gloria, himno de honra, aleluya, aleluya, del destino soy yo. Salzar, hoy hubo salzar, que su amor les pueda alcanzar. Conmigo, mi pasión, canta esta canción. Todos canten un relo, aleluya, todos canten un relo, aleluya. Aleluya. Deberles aplausos más fuertes por Dios para el rey de Reyes. Aleluya. Pueden tomar asiento. Queremos seguir, queremos cantar una compilación de himnos. Que yo sé que el pastor Orson y la pastora no vino van a recordar. Porque fueron los himnos con los cuales se sembraron por lágrimas en Cuba. Fueron los himnos que cantaron nuestros antecesores. Que cantaron, que cantaron por bien muchos de nosotros en nuestras iglesias. Y la esencia de estos himnos son, no hay amigo como Jesús. Amén. Y adoramos. Gloria a tu Señor. Aleluya. Jesús. Salvo al amor. Oh. El pastor. Libre en tus brazos de amor. Salvo en tus brazos de amor. Libre, salvo del pecado y del temor Libre, salvo Jesús en los brazos de mi salvador Libre, salvo del pecado y del temor 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 ¡Gracias por ver el video! En el nuevo pecado Tú guardas para decir Jesús, Jesús, alegría Te guardas para Tú, que estás conmigo Oh, aleluya Tú, salve, quita por paz Tú, no lo hagas para decir Jesús Hoy, como Cristo Rosa, amor, mi salvador Cuando estés cansado y abatido Dilo, Cristo Dilo, Cristo Si te sientes, pero estés me confundido Dilo, Cristo Si te sientes, pero estés me confundido Dilo, Cristo Dilo, Cristo Dilo, Cristo Para Jesús, conmigo Amor, no hay dolor Como es nuestro camino Dilo, Jesús Amor, no hay dolor Dilo, Dios, no hay dolor Dilo, Dios, no hay dolor Va con pasos seguros y triunfales Camino al Jordán Você, a solucion y triunfar de aquel hombre de blanca vestidura. Va a comenzar su ruta milagrosa, ruta heroica de amor y de amargura. La vida volverá más luminosa mientras marca huellas en el camino aquel hombre de blanca vestidura. Se fue por rústicas andeas con las manos cargadas de ternura. En los surcos dejó caer idea y en las almas prendió fuego de lumbre. Aquel hombre de blanca vestidura murió sobre una cruz y en su mirada conservó hasta el final visión de altura. Y quedó como antorcha iluminada con los brazos abiertos hacia el mundo aquel hombre de blanca vestidura. Ya bajó de la cruz, sigue viviendo en medio de los hombres su aventura. Mora el fuego de su lumbre sigue ardiendo y mora con nosotros todavía. El gran yo soy, el hombre de blanca vestidura. ¡Gracias! 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 aplaudo grande suyo, aplaudo grande suyo, él es quien fue, él es quien es, él es también que ha de venir, aleluya, nada vamos Señor, nada vamos, nada vamos, nada vamos, nada vamos, puede tomar su reciente, nosotros traemos a la revista de todas estas canciones, y compositor de algunas también, y queremos regalarle a ustedes, porque es un regalo cada vez que él va al bien, queremos regalarle uno de sus instrumentales, para la gloria de Dios y para que usted también lo disfrute y pueda alabar a Dios a través de esta nota musical. ¡Gracias! 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 Y es que hace unos años un siervo de Dios nos ofreció sus canciones para grabarlas y es el hermano Juan Romero que ya ahorita lo presentaba pero tenemos un regalo de Dios porque nosotros hemos cantado estas canciones por toda la isla de Cuba y la hemos cantado fuera de Cuba pero yo creo que nunca la hemos cantado así en un concierto teniendo, a no ser el día del homenaje el día del lanzamiento del CD pero nunca la hemos podido hacer con él allí sentado de frente con el compositor de estas canciones eso nos hace temblar un poco hermano Juan, pero bueno queremos cantarles una compilación de algunas de las canciones del hermano la primera dice, creo en ti como creo en el sol que me da su calor la segunda cuando llegue la alborada de la patria celestial no habrá llanto no habrá dolor con mis amados podré cantar y la tercera no hay que llorar en Cristo hay consuelo amén gloria a Dios gloria a Dios pero elres oh, 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 oh juz Por eso no quiera, lleva cuerpo al afuera, y vida lo mía, vida en los tiempos, no creo en ti. A pesar de las dudas, a pesar de la ciencia, a pesar del mismo, tú crees en mí, si me han vivido, cuando casi se extingue, como te souvent creer. Como creer en ti, como creer en ti. Темpe, bien, y vuelve a trombocar, como creer en ti. ¡Gracias! 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 Sin Cristo hay consuelo. ¡Amén! Sin Cristo siempre encontramos consuelo. ¡Amén! Mira, lo que no entiendo son... Lo entenderás después cuando estés cara a cara y le puedas preguntar. ¡Amén! Y yo sé que él te va a dar una respuesta que tú vas a decir. Pero es que Dios es sabio. ¡Amén! ¡Amén! Queremos invitar a una persona muy especial. ¡Ah! La busqué aquí y no la encontré. Y es... ¡A mi mamá! ¡Gloria a Dios! La revereta Elizabeth González. ¡Gracias! 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 Sí, para mí es un honor en esta noche estar acá junto con ustedes. El Señor nos da muchas cosas. ¡Gracias! Y ha sido un honor para nosotros poder alabar al Señor en este lugar. ¡Amén! Nuestros hermanos Osson y Dominguez, para nosotros, eh... Éramos hermanos, compañeros de trabajo, pastores, y... Luchamos, ¿verdad? En momentos muy duros, muy difíciles. Pero el Señor nos dio la victoria y es un honor para nosotros estar aquí en esta noche. ¡Amén! La canción que vamos a cantar ahora, Dios me dio el regalo de grabarla con mi hijo.